El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha recibido a su homólogo egipcio, Sezquí Sobí, en el Ministerio de Defensa. Tras el encuentro de los dos ministros, ambas delegaciones han mantenido una reunión en la que han tratado asuntos de interés mutuo en el ámbito de la defensa. Esta visita tiene como objeto establecer los procedimientos de cooperación en asuntos de interés mutuo. En concreto, España podría prestar ayuda en la lucha contra los artefactos explosivos improvisados utilizados por terroristas, intercambio de experiencias en materia de ciberdefensa, inteligencia y colaboración en enseñanza técnica militar, así como tecnología de fronteras y apoyo tecnológico de la industria de defensa española. www.feyyaz.tv 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 Gracias.